Vamos a tener la entrevista especial de las fiestas de octubre, porque ya muy pronto inician las fiestas de octubre en Guadalajara, aquí en toda la zona metropolitana. Regresan las fiestas de octubre después de dos años. Yo estoy muy contenta, muy emocionada, y toda la gente que nos ve, que nos escucha, por ejemplo, aquí en la radio estamos en Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, y en cualquier rincón que nos vea. Y también en nuestra plataforma de redes sociales, en nuestro canal de YouTube, a la gente de La Habana, Cuba, a la gente de Colombia, de Nicaragua, Argentina. En todos lados nos escuchan y nos ven también en redes sociales. En la Ciudad de México, que nos vemos a gente. En Hermosillo, ya sabes, un abrazo allá, Lupita de Hermosillo. Que se vengan a las fiestas de octubre, ya lo tenemos listos y preparado, nos vamos a ir hasta las instalaciones de las fiestas de octubre, porque hoy tengo un invitado especial que está con nosotros, es el licenciado Esteban Estrada. Él es director de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco. Ya está listo y preparado con nosotros aquí por parte de las fiestas de octubre. Esteban Estrada, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Al contrario, sé, sí, un gusto para mí. Qué gusto saludarte a ti y a todos los productores. Muy contentos aquí de estar participando en tu programa. A la orden. Me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, porque sé que está ahorita ya muy ocupado. Están ya casi en las últimas de las fiestas de octubre y yo estoy bien contenta, Esteban, porque regresan las fiestas de octubre. A ver, platíquenos, por favor. Sí, Ceci, como tú mismo lo mencionas, imagínate, después de dos años de la pandemia, este y muchos eventos en la ciudad y en nuestro estado se tuvieron que postergar. Y bueno, pues estamos ahora sí que muy contentos después de dos años poder anunciar que estamos de regreso. Ya arrancamos este viernes 30 de septiembre. Y bueno, estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para estar en tiempo y forma. Estamos filmando los últimos detalles. Está una locura ahorita en el auditorio, haciendo montajes, pintando los últimos detalles ahí que tenemos. Y estamos listos para recibir a toda la población de Jalisco. Y tenemos grandes sorpresas para todos. Esperemos que sea del agrado. También hicimos un gran esfuerzo de poder tener un elenco, yo diría, diverso, ¿no? Para atender, digamos, todos los gustos en general. Siempre salvaguardando y dándole prioridad a los eventos familiares. Y esperemos que los amigos calificenses lo puedan disfrutar como hemos venido esforzándonos, ¿no? En estos últimos meses. Y bueno, pues ya estamos ahí ya con manteles largos listos para recibirlos, sí. Sé que va a estar esto espectacular. Después de dos años regresan las fiestas de octubre. Yo creo que estas fiestas de octubre nos dan a conocer algo muy importante, Esteban, sobre la unión familiar, el estar, el ir con los amigos, el ir con la familia, la gente que viene de fuera, que nos visitan aquí a la zona metropolitana. Yo creo que es muy importante y sobre todo una convivencia y que seguimos con unas tradiciones excelentes. Sin duda. A ver, yo creo que el tema de la felicidad que queremos inyectar dentro de nuestra sociedad tiene que ver mucho con el tema de entretenimiento. Y esta festividad tan tradicional, como bien sabes, después de dos años es una de las ferias que más ha extrañado la gente. Y esperemos poder incidir en que el convivio familiar se fomente, que lo puedan disfrutar, digo, en paz, armonía, y que puedan divertirse como lo estamos haciendo con todo el cariño y con todo el gusto para todos los presentes. Entonces, yo creo que, como bien sabes, este año ha estado muy movido, en términos de espectáculos, entretenimiento. Tenemos un cierre de año también muy intenso. Y bueno, pues esperemos que esta festividad, que la puedan disfrutar la gran mayoría de las familias. También, pues, tenemos espectáculos para todo tipo de mercado, ¿no? Para jóvenes, también adultos contemporáneos, la nostalgia, también familiar, para el tema de espectáculos como la lucha libre. Entonces, bueno, tenemos un espectáculo muy diverso. Tenemos que tener que tener que agarrar toda la diversión que estamos proponiendo en esta edición, que, por cierto, es al estilo Jalisco. Y el estilo Jalisco, como bien lo mencionaste, es eso, pero, ¿no?, refrendar nuestros valores, refrendar nuestra convivencia familiar, y que esperemos que esto sea una buena oportunidad para que la gente se viviera tan a mí. Esteban, te pregunto, ¿va a ser obligatorio el cubrebocas o ya no? No, para nada. Perfecto. De momento, como bien sabes, este, todo, todavía, todos los eventos masivos en nuestro estado y en nuestra ciudad son sometidos a la mesa de salud. Ajá. Y en base a las recomendaciones y los criterios que ellos emiten, son las disposiciones que se tienen que acatar. En este caso en particular, este, como bien sabes, todos los eventos masivos de momento no es obligatorio el cubrebocas. Ajá. Entonces, pues, esperemos que los propios datos que nos da la Secretaría de Salud, que son ahorita muy positivos, en ese término, en ese sentido, que, digamos, nos ha soltado la pandemia, y obviamente hay que ser responsables sin bajar la guardia, pero la respuesta en concreto sería eso si no. Este, pero bueno, también es importante que la gente sepa que hay que estar con cuidado, ¿no? Con una sana distancia, etcétera, ¿no? Haremos un gran esfuerzo también en términos de circulación y de logística interna, es decir, en el auditorio. Sí. Es para que la gente evitemos el mayor número de aglomeraciones, ¿no? Esperemos que después de dos años estamos estudiando que va a haber una buena asistencia y entonces esperemos que no pase ahí y que lo puedan pasar muy bien, ¿no? Sin ningún tema. Perfecto. Esteban, ¿cuántos días van a ser de las fiestas de octubre? Bueno, también es una buena pregunta, si esta vez vamos a estar casi 34 días, arrancamos el 30 de septiembre, y por primera vez vamos a estar hasta el 2 de noviembre, aprovechando ya sabes que también es 20. Entonces, pues, un gran esfuerzo para todos. Entonces, pues, van a ser 34 días intensos, no, 33 días intensos, de mucho trabajo, de mucha diversión y mucho espectáculo. Pues ahí los esperamos. Y sobre todo al estilo Jalisco, que así debe de ser. Platícame, Esteban, para darles a conocer a nuestro público, ¿estands? ¿Cuántos van a tener? ¿Estands? Sí. ¿70? ¿Sí? Y estands de venta son 300, o sea, 370 estands locales, comerciales. También hicimos una distribución equitativa para hacer una distribución entre gastronomía, comercio, para que también nuestros expositores, a quien nos debemos también, pues es que, como nacen los cientos de octubre hace muchos años, pues también tengan una buena recuperación de su inversión y que también les vaya bien. Entonces, yo creo que va a haber una, una oferta diversa de productos, también de gastronomía, que esperemos también ser alegrada a la gente. Perfecto. Bueno, pues, muchas felicidades, Esteban, por esta gran labor, de veras, esta gran felicidad que nos traen después de dos años a toda la gente de Jalisco y a todo el mundo que nos está viendo ahorita en estos momentos, en cualquier parte, en nuestro canal de YouTube, para que se vengan a las fiestas de octubre, porque las vamos a vivir intensamente. Así es, gracias a ti, te esperamos. Y invitamos a todo tu auditorio, que nos están escuchando, tanto del área metropolitana, el interior del estado, y otros estados con vecinos, pues que vengan. Tenemos un gran elenco a disfrutar, y que vengan a disfrutar a los tíos locales. Muchísimas gracias, Esteban. Esta es su casa de ustedes, es el programa de Arriba Corazones, todo lo que nos quieran ofrecer. En fin, seguimos adelante, para darle a conocer a nuestro público, las fiestas de octubre. Gracias, y aprovecho, si me permites, estaremos anunciando en estos próximos días, ya nuestra, nuestra plataforma boletera, para los que quieran también disfrutar del espectáculo, tenemos también, como sabes, con la taquilla general, el acceso te da, y te permite disfrutar de un gran espectáculo, tenemos más de seis mil butacas, pero también hay un espacio, en lo que le decimos el ruedo, donde hay otro tipo de servicios, que también serán importantes, que la gente pueda tener acceso a él, que tiene otro precio, y que también lo daremos a conocer en estos días, y si me permites, totalmente lo compartiremos. Claro que sí, Esteban, en cuanto estés listo, tú nomás dime, ya estoy listo, mañana, pasado, el día que tú desees, con todo gusto adelante, se lo damos a conocer a nuestro público. Muy bien, muchísimas gracias, y felicidades. Igualmente, Esteban, cuídate mucho, saludos a todo tu equipo, felicidades, gracias, éxito. Un arranque de semana para todos. Gracias. Gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.